Bueno, dale que va en Arias, cerrando la noche del carnaval, aquí con mucho público expectante para escucharlos David y una gira, realmente un verano muy bueno para la música, ¿no? Sí, sí, obviamente, la verdad que una gira impresionante, todo el verano full estamos con la garganta ahí a media pero estamos ahí firme en todos los lugares, así que bueno, este lugar es espectacular, Arias, los carnavales, un clásico así que bueno, acá estamos firmes, la banda acá es la riara, así que bueno, gracias por estar a toda la gente que ha venido y bueno, a dar lo mejor. Neno, decíamos del año bueno, después de la pandemia, gracias a Dios, pueden estar a full on. A pleno, a pleno, no queda otra, agradecerle a Dios que se pudo volver al ruedo, volver a trabajar, que es lo más importante y bueno, poder estar después de semejante pandemia que hemos pasado, que podamos seguir trabajando que tengamos algo que es lo más importante, así que felices de volver a estar y bueno, de llevarle alegría a la gente, ¿no? ¿Lunes en Festival de Peñas? Sí, señor, lunes en Festival de Peñas, mañana vamos a Maquinchao por el lado del sur, de la provincia del país ahí nos vamos el domingo a La Chaya, a La Rioja y el domingo terminamos en Festival de Peñas Cansa pero divierte, cansa pero bueno, da sus frutos, ¿no? Económicamente también No, olvidate, sí, sirve, sirve, como decían, nos venimos de una sequía de dos años, pero bueno, estamos acá recuperando ¿Y hay tiempo para hacer algún tema más, propio? Sí, tenemos muchas canciones propias, más de 30 cada uno, pero bueno, siempre por ahí ahora lo que se escucha es lo que está de moda, entonces tenemos que ir ayornándolo a lo nuevo, tenemos que largar Listo, che, felicitaciones y gracias por lo menos Felicidades a todos, nos vemos si Dios quiere, chao, gracias, gracias, gracias Felicidades a todos, nos vemos si Dios quiere, chao, gracias, 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 gracias Me gustas demasiado, no puedo olvidarnos, dentro del corazón, te llevo todo el día, a los deseantes que han tirado. Más loco de corres, no me arrepentas, ya me arrepentas, ya me arrepentas, ya me arrepentas, para que me volvieras, más que indispensable, necesito el franquismo de él. Y esosangan en los dos sentidos, es para estar contigo, donde sigan partidos, estoy seguro con sus alas gemelas, sin que dices que sin seguir iban a las has他是. Porque sabes que te adoro, y estoy dispuesto a todo, cedremos nuestra historia. Lo llevó Seguimos nuestra historia Lo llevó Lo llevó Te inútil y sincera cuando no era así Y si tenía su primera para mí Discúlpame, pero que todo fui Te realicé, caminando en mi lotesía Y me aperré, alegría, que no era así A ver, lo cantaría, dice A ver, a ver, a ver Por haberle goleado sin dudar en mi corazón Te ayudaría a bajar tus brazos Cuando me brindó en tus manos Perdón, perdón, perdón Porque ya me está mal su historia de amor Y te pido un perdón Por haber esperado demasiado De una perdedora Perdedora Levantamos las palmas arriba ¿Dónde están esas palmitas? Dale, 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 dale Y ya se me gira como una tormenta en el mar Llego de fuego que nació Y ya se me gira como una tormenta en el mar Y ya se me gira como una tormenta en el mar Y ya se me gira como una tormenta en el mar No me dudé y al final De tu sonrisa ingenua Tienes una vida sin disfraz Que sobre mi sorpresa Y ahora te vas Con mi cariño tú estás Con mi corazón como equipaje Conmigo guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no puedes más Decidieron todas tus mentiras Como aquí rompo a mi dolor Y ahora te vas Por favor Con las manos arriba Levante, 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 levante Se llama Porque aún te amo No me dudé y al final 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 No te quiero olvidar Si te lo que haces Abrete y a tu amor No te lo que digan Y yo me espontan Sería mirarme al espejo Y quererme Se llama la cantadora Como dice ¡Dale! ¡Qué! No encuentro el mundo Conmigo en el de ti Y arrancarme como de raíz Porque aún te llamo Y yo estoy amadorado Lo que no haría Como en mi cabeza No voy a despertar Porque aún te llamo Y ese grito de toda la sol Te llamo ¡Dale! Fertículare ¡Fertículare! ¡Fertículare! ¡Fertculare!